Mami, consígame los 200 pesos que me voy. Mami, deme el dinero. ¿Y para dónde tú vas, mija? ¿Tú no me vas a ayudar a vender la arepa de hoy? ¿A vender qué? ¿A coger humo? Ay, no, yo me voy a ver con mi futuro esposo, que estoy jalta de esta pobreza. Yo tengo que salir de aquí. Deme, deme, que me voy. Yo no voy a vender arepa, no. Venga, venga. ¿Y qué te voy a dar, mija? Si lo poco que conseguimos ayer lo invertimos hoy en la arepa. Por eso es que yo le digo a usted que nunca vamos a salir de la misma situación. Porque lo que usted gana, vuelve y lo gata otra vez haciendo arepa. Ahora yo me voy a ver con mi novio, que estoy segura que es el que me va a ayudar a salir de esta miseria. Ay, mija, pero por lo menos preséntamelo. ¿Yo? ¿Traerlo a esta choza, a esta mugrería? Mija, nadie tiene la culpa de nacer pobre. Y si él te va a querer, te quiere por lo que tú eres, no por lo que tú tienes. Sí, mami, eso yo lo sé. Ay, mija, yo me he sacrificado toda la vida para trabajando en casa de familia, para darte educación. Ay, mami, ¿qué educación ni educación? Yo lo que quiero es que el novio mío se case conmigo y me ayude a salir de esta choza. Deme, deme lo que tiene, que estoy perdiendo el tiempo. Mija, yo lo que tengo son 50 pesos. Sí, sí, venga. Claro que tiene que tener 50, porque tú no lo inviertas en el arepa. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien. Mira, pero no me respondiste. Si tú no tienes tiempo, ¿lo podemos hacer para otro día? ¿Podemos hacer mañana? No, no, que si no tenía tiempo, pero si yo estaba ahí en el apartamento sin hacer nada, ¿no? Bueno, pues me gustaría aprovechar para conocer a tu madre hoy, sí. Eh, a mami. No, no, es que ella anda para donde una amiga, sí, anda. Tú sabes que sabes mujeres. Por cierto, corazón, ¿es aquí donde vives? ¿Dónde? ¿Aquí? No, yo vivo en unos apartamentos, mira, de alto nivel. Lo que pasa es que hay una avería con el agua y por eso no quería que te cogieras para allá. Bueno, pues entonces vamos que te voy a llevar a un lugar especial. Ay, sí. Gracias. Toda una princesa. Ay, mu, llévalo para la casa, pero ni loca. Va y me deja. Está muy lindo tu carro. ¿Tú sabes algo? Realmente tú eres una chica muy lista, eres inteligente, tú me agradas, me agradas bastante, pero yo siento como que me ocultas algo. ¿Cómo que ocultarte? Por ejemplo, mira, conocer a tu madre se ha vuelto una odisea. Mi amor, pero yo te dije que ella anda para donde un hermano. ¿De un hermano? Pero tú me dijiste que era para donde una amiga. Ay, Dios, me confundí. Es que yo tengo tantos problemas, tantas cosas de hacer que se me confunden las cosas. Discúlpame. Una mujer que me dijo que estaba muy relax en su apartamento, sin nada que hacer. Bueno, olvidemos eso. Y dime, ¿comiste? Ay, claro. Unos camarones así en crema. Mira, está muy riquísimo. ¿Y tú comiste? En verdad yo no he comido nada, pero el lugar tan especial que te voy a llevar venden algo muy rico. Mmm. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guau! ¿Y esas arepas que venden ahí? No, 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 yo tengo que pararme. Yo tenía tiempo que no veía eso. Yo tengo que probar esa arepa de campo. Ven acá. ¿Qué sucede? ¿Qué hacemos por aquí? Están en la calle. ¿Y tú no te diste cuenta que había un debido ahí en la principal? Y qué bien que hicieron ese debido porque voy a probar esa arepa. ¡Mira! ¡Ay no! Mira, eso lo preparan en fogón. Y la doña no tiene nada de higiene. Yo conozco la mejor de aquí, pero es en la otra calle. Ven aquí, retorna aquí atrás. Pero de fogón, pero mejor todavía. Y no te equivocas que esa gente tiene más higiene que ese sitio caro donde tú vas, que gastas muchísimo. Pero ven, vamos. No, 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 ven tú. Es que me siento mal. Me siento un poco mareada. Ven cómprala y nos vamos de una vez. Tranquilo. Saludos, doña. ¿Cómo está usted? Está muy bien. Me dijeron que usted vende una arepa muy rica, muy buena. Ajá, así dice. Ah, podemos un pedazo entonces. Lástima que la novia mía no va a poder comer porque se siente un poco mal, no sé. Ay, qué tiene. Ay, pero vamos a hacerle un tesecito de limoncillo, de guanábana. Vamos a aprovechar que el fogón está prendido. Bueno, después déjame hablar con ella a ver que ella dice. Se le senté así. Está bien. Espérate. Mi amor. Mira, ¿viste lo que te dije de esa gente? ¿Qué? Mira, mira lo cariñosa que es esa mujer. Yo le dije que tú estás siendo un chismal y ella quiere hacerte usted. Ven para mí. No, 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 usted. Yo no quiero a usted. Comprale lo que tú vas a comprar y vámonos. ¿Cómo así, mi amor? Pero ven para hacerte usted. Vámonos, que no quiero. Muévete. Ven, quiero ir. Corre, corre, muévete. Bueno, está bien. Doña, dame el pedazo. Mire, doña, antes de todo, ¿usted me dejaría pasar el baño en verdad? Claro que sí. Yo tengo un bañito ahí atrás, pero no tengo buenas condiciones. No, no, no. No importa, porque al contrario. Yo fui pobre también. Yo vivía en el campo y yo era en Letrina que hacían mis necesidades. Y yo también vendía arepa y vendía helado. Ay, qué bueno. No, no importa. Ay, a mí me encanta. Al contrario, para mí fue un honor pasar el baño. Oye. Ah, pues mire, siga por ahí. Está bien. Esa es su hija. No, no, no. Es que usted tiene que estar confundida. No, no, no. Esa arepa se ve muy linda y que para yo comérmela. Ay, así. Déjame ver si yo la convenzo a ella para que ella se la venga conmigo yo. No es como se ve, es como sabe. Está muy linda, mami. Mi amor. Esa arepa está muy linda para yo comérmela yo sola. Oye, compra lo que tú vas a comprar y vámonos, que yo no quiero. ¿Cómo que tú no quieres? ¿Qué es lo que a ti te pasa? ¿Paula? ¿Cómo que Paula? ¿Paula? Sí, es de mi hija. ¿Esa es su hija? No, no, no. Es que usted tiene que estar confundida, de verdad. No, esa es Paula. ¿En serio esa es tu madre? No, espérate. Por favor. Por razón era que nada me cuadraba. No tiene una explicación. Escúchame, por favor. Nada es como... O sea... Por razón nada me cuadra. Un día me decías que tu madre estaba en Santiago. Otro me decía que estaba en los Estados Unidos. No, no, discúlpese. Es que ella se avergüenza de mí, de nuestra situación. Mamá, este no es el momento, por favor. No, 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 no. No me digas nada. Si tú fuiste capaz de negar a tu madre, siempre que yo te decía que quería conocerla, siempre me inventaba un cuento. Porque te avergonzaba de cómo vivías, de cómo hasta... Mira, yo no sé ni cómo decirte. Si tú fuiste capaz de todo eso, oye, tú eres capaz de cualquier cosa. Tú me pediste a mí un teléfono último modelo y mire la situación en la que vive tu madre, que ni siquiera la ayuda. Tú me dijiste que vivías en un apartamento de lujo solamente por aparentar lo que no eres. Si te avergüenzas de ser pobre, déjame decirte que yo también nací pobre. Vendí helados. Yo vendí arepa. Y entonces me vas a dejar por lo que yo era. Lo que pasa es que todo es un sacrificio. No porque tú solamente viste mi carro. Viste que vivo bien. Viste que tengo una buena casa. Si te avergüenzas de tu madre y de la condición en cómo vives, eres capaz de cualquier cosa. Es más, te diré algo. Tú no eres la mujer con la que yo quiero formar un futuro. Cambias al futuro. Espérate, mira, por favor. Podemos hablar. Doña, y le diré algo. Yo vendré después para ponerlo en un buen local y acondicionarla mejor. Gracias, amigo. Que Dios me lo ayude por su buena conducta. Mira. Oye, todo ha sido malentendido. O sea, mira, escúchame, por favor. Mami, por permiso. Porque ya dañó todo el plan. LMPS es un plan de traje, despierto de Andelna y Pacha. Adelante la piaja de tu madre a la empresa. Cuatro minutos cada semana, Gracias.